Bienvenidos a los participantes de la mesa La mesa redonda de hoy forma parte del Primavera Fest que es una jornada de investigación que estamos desarrollando Esta es la primera que hacemos en la maestría de investigación proyectual porque es el primer año que empezamos a reorganizar un poquito la maestría la maestría es un poco más antigua tenemos cuatro años ya y este año estamos reorganizando algunas cuestiones internas y una de las propuestas es hacer esta jornada que duran todo el mes de noviembre que se componen en una serie de eventos abiertos en donde ya hubo una conferencia en un seminario del arquitecto chileno Felipe Azadi presentamos la revista Antagonismos que para los que no vieron el jueves pasado si quieren se pueden llevar uno de estos paquetitos que es una revista online, gratuita que ya hay tres números, se las pueden descargar de antagonismos.com es una revista que hacemos con Federico Meriquetti desde la maestría es una revista sobre proyectos en arquitectura y bueno, este sería el tercer y cuarto evento de las jornadas que es también el desarrollo de teoría que tenemos como invitados a Rodrigo Martín Iglesias a Roberto Gani y a Nora Coyteacher que van a hacer una serie de presentaciones y luego van a tener una conversación con Melissa Briega que es profesora en la maestría y después, bueno, el sábado empieza un workshop la semana que viene hay dos mesas de ondas más estaría bueno que si les interesa y les gusta lo que ven hoy vuelvan y nos sigan en las redes sociales y todas esas cosas para el que hace de las archividades así que yo no voy a decir mucho más lo voy a dejar con Melissa que va a presentar a los expositores bueno, gracias a todos por venir vamos a hacer una presentación más o menos informal porque los cuarentes son nuevos de la casa y estamos muy contentos de arrancar con la mesa de teoría que pareciera ser como la más pesada en un sentido de contenido y los ponentes son Rodrigo Martín Iglesias o los supo ponentes son Rodrigo Martín Iglesias que es profesor, tiene su cátedra de historia en la UBA y también tiene su cátedra de historia en la Universidad de La Matanza es doctor en arquitectura y ha participado en muchas cátedras y a clases hace muchos años en esta facultad Roberto Bogani, que da clases en la Universidad Torcuato de Tela en producción al proyecto urbano y en la UBA da clases en teoría creo que es profesor titular y Nora, que es doctorando profe de la UBA en historia en la tarea de la Rita Morinos profe titular y doctorando por la Universidad de San Martín ¿no es cierto? bueno, ellos tres van a exponer tres visiones distintas que relacionan la teoría y el proyecto de maneras particulares y después la intención es que discutamos sobre cómo interpretan ellos el papel de la teoría en función al proyecto y sobre qué fundamentos teóricos trabajan y por qué piensan que la teoría tiene un problema fundamental o no en el que hacer el proyecto diario en sus prácticas profesionales en sus prácticas académicas o en sus investigaciones particulares y bueno, las ponencias van a ser cortitas porque la idea es que podamos discutir las ideas entre todos y podamos construir algo de una manera un poco más colectiva que las exposiciones individuales así que la segunda va a pasar a Dani, y otra, y otra creo que el orden de las ponencias podrían estar en esa rol ¿y eso? hola, buenas tardes buenas tardes cuando Santiago y Melisa me hacen la propuesta de participar de esta mesa obviamente además de aceptar gustoso por los participantes los que iba a compartir la mesa sobre todo y por el espacio que es un espacio muy interesante que siempre cultivan desde Poiesis también me resultó interesante porque es una suerte de provocación para uno mismo este tipo de charlas o por lo menos yo las uso de esa manera yo uso estas propuestas como provocaciones hacia mí mismo entonces en vez de traer algo que ya tengo hecho de otra clase, de otro contexto, de mi cátedra o de algún curso, algún seminario en general, sobre todo en el contexto de Poiesis suelo repensar las cosas que vengo haciendo que vengo pensando a partir de la propuesta porque la propuesta además de tener un título suele venir también como con un brief con una bajada que ayuda a pensar esas cosas y en ese sentido la propuesta de la mesa era pensar sobre teoría sobre teoría de arquitectura y a mí lo que me interesaba lo que me interesó en este momento hoy, puedo decir es enfocar este pensamiento de la teoría este pensar sobre la teoría a partir de la idea de salir a disputar el sentido a partir de la idea de que hay una disputa sobre el sentido y que hacer teoría es salir a disputar el sentido de ese modo quería empezar con algunos principios no como no como prerrogativas sino como algo desde donde empezaron unos principios en el sentido de comienzos lo primero que quería decir es que creo que si enseñamos y practicamos la arquitectura desde el mero oficio estamos perdidos que sí o sí es necesario tener una reflexión teórica una construcción de teoría y de crítica que acompañe a la práctica de la arquitectura como oficio porque si no estamos reduciendo la arquitectura muchísimo estamos reduciendo su densidad de una manera muy grave diría yo sobre todo por las consecuencias que podría llegar a tener eso y eso lo digo porque a veces pasa en segundo lugar no existe una teoría de la arquitectura como cuerpo de conocimiento coherente esto es algo que afirmo yo no hay una teoría de la arquitectura que uno puede decir bueno esta es la teoría de la arquitectura y esto es lo que hay que estudiar sino que hay una cantidad de teorías que existen de manera justamente no coherente no relacionadas muchas veces una con las otras no existen como un conocimiento acumulativo o científico en el sentido tradicional y por lo tanto hay que enfrentarlas y hay que pensarla de esa manera las teorías esta cantidad de teorías no son atemporales en ese sentido no son universales no son absolutas sino que tienen coyunturas históricas que hay que conocer cada una de las teorías que uno se puede encontrar leyendo todas obedecen a coyunturas y las coyunturas impactan en esta elaboración teórica en cuarto lugar es más importante aprender a teorizar que conocer todas las teorías precedentes es importante el estudio de las teorías precedentes pero es más importante aún el aprendizaje de la habilidad de la capacidad de aprender a teorizar de hacer teoría como ver ningún conocimiento es completo y cerrado esa es una afirmación que se trasladaría directamente a todos los conocimientos una suerte de nociología y en ese sentido teorizar también es especular también es ficcionar en algún sentido conjeturar por último no hay teoría sin crítica hay que practicar la duda la crítica es fundamental la crítica a mi entender es el punto de partida de la teoría y lo vamos a ver en algunos ejemplos y no hay crítica sin estudio hay que estudiar hay que leer en serio hay que leer varias veces sobre todo hay que estudiar si no no se puede hacer arquitectura seriamente quería traer a colación algunas algunas cosas que llamé confusiones por llamarlas de alguna manera y me gustaba empezar con Essman Essman dice que la ficción simulada de la historia del movimiento moderno heredada inconscientemente de lo clásico era que cualquier arquitectura actual debe ser un reflejo de esos sidegeists es decir la arquitectura puede ser simultáneamente sobre la presencia y la universalidad pero si la arquitectura se trata inevitablemente de la invención de ficciones también debería ser posible proponer una arquitectura que encarne una otra ficción que no esté sustentada por los valores de la presencia o la universalidad y lo que es más importante que no considere que su propósito es reflejar estos valores esta otra ficción objeto entonces claramente debería evitar las ficciones de lo clásico la representación la razón y la historia que son intentos de resolver racionalmente el problema de la arquitectura pues las estrategias y las soluciones son vestigios de una visión del mundo orientada a los objetivos si este es el caso la pregunta es cuál puede ser el modelo de arquitectura cuando la esencia de lo que era efectivo en el modelo clásico el supuesto valor racional de las estructuras representaciones metodologías de origen y fines y procesos deductivos ha demostrado ser una simulación esta última pregunta de Eissmann me parece una pregunta muy importante muy importante incluso diría más hoy en día que cuando la hace Eissmann y creo que el diagnóstico es un diagnóstico acertado él lo asocia a lo clásico él lo asocia al pensamiento clásico o al clasicismo creo que a mi entender ahí hay un error o una confusión porque creo que hay ideas que tienen que ver con la modernidad como fenómeno histórico si quieren encarnado en el iluminismo sobre todo que en lo clásico pueden estar en germen pero claramente funcionan de una manera completamente distinta a continuación está la respuesta que él da a esa pregunta él dice no es posible responder esta pregunta con un modelo alternativo pero se pueden proponer una serie de características que caracterizan esta poría esta pérdida en nuestra capacidad de conceptualizar un nuevo modelo de arquitectura estas características surgen de lo que no puede ser forman una estructura de ausencias el propósito de proponerlo no es reconstruir lo que acaba de ser rechazado un modelo para una teoría de la arquitectura pues todos esos modelos son en última instancia inútiles afirmando que no puede haber un modelo para una teoría de la arquitectura más bien lo que se propone es una expansión más allá de las limitaciones que presenta el modelo clásico a la realización de la arquitectura como discurso independiente libre de valores externos clásicos o de cualquier otro tipo es decir la intersección de lo libre de significado lo arbitrario y lo intemporal en lo artificial la relación por la cual a partir de la argumentación llega a la conclusión no es del todo clara la verdad o sea uno lo puede entender a partir de la lectura de Isseman de la obra de Isseman si quieren un poco más en general con más profundidad pero en la argumentación en particular a partir de la cual desde un diagnóstico se llega a una conclusión no es del todo clara y yo creo que ahí de nuevo hay una confusión y vamos a ver cómo se encarna eso él dice la creación sin sentido arbitraria e intemporal de la artificialidad que es la conclusión que se llegó antes debe distinguirse de lo que Baudrillard ha llamado simulación es más bien una disimulación mientras que la simulación intenta borrar la diferencia entre lo real y lo imaginario el disimulo deja intacta la diferencia entre la realidad y la ilusión la relación entre disimulación y realidad es similar a la significación encarnada en la máscara el signo de fingir no ser lo que uno es es decir un signo que parece no significar nada fuera de sí mismo el signo del signo o la negación de lo que está detrás de él a tal disimulo en arquitectura se le puede dar el título provisional de no clásico una arquitectura no clásica es una representación de sí misma de sus propios valores y experiencia interna y de esa manera ese manchega a partir de la creación sin sentido arbitraria e intemporal de la artificialidad a la argumentación de que la arquitectura debe ser solamente intradisciplina que lo único que le debe interesar a la arquitectura es lo intradisciplina si siguen la relación entre el diagnóstico inicial que hace Dicema y cuáles son las características de ese diagnóstico cuál es la estrategia posible de alteridad de alternativa frente a ese diagnóstico y cuál es la conclusión final insisto se van a dar cuenta que no hay una relación directa entre una cosa y la otra sino que son justamente propuestas pero el planteo intradisciplinar de la arquitectura que por lo tanto excluye cualquier relación con cualquier otra cosa que no sea la propia disciplina y su interioridad no se deduce de la crítica a la modernidad la crítica a la racionalidad o la crítica al problem solving etcétera etcétera las cosas que veíamos viendo antes dice Argan unos años antes y lo quiero traer a colación justamente para hablar de esto que plantea Eisenman él dice en el contexto de la reciente mala experiencia hablando de la modernidad el intento de despolitizar el arte y la arquitectura en particular que todavía se está llevando a cabo hoy en día es humanamente comprensible es comprensible la despolitización del arte y de la arquitectura en el contexto de la reciente mala experiencia que vivió la arquitectura sin embargo deja de serlo cuando a través de un celo excesivo se afirma que la arquitectura racionalista es una especie de subespecie de Ternitatis no por su compromiso político sino peor aún porque su propósito se basa en su relación con el progreso técnico e industrial y no en su relación con la dramática solución histórica a la que había tratado de reaccionar incluso la juxtaposición de la fórmula orgánica con la racional es humanamente comprensible como un intento dialéctico de romper una situación bloqueada no hay que olvidar que lo orgánico y lo racional son fenómenos paralelos que requieren una situación histórica sustancialmente idéntica el ideal del retorno nostálgico a una sociedad natural no es menos utópico que el ideal de una sociedad racional ni la teoría de lo intuitivo es menos abstracta que la teoría de la lógica lo que quiero decir con esto en esta observación de Ergan que tiene unos años antes que las reflexiones de ese es que escapar a la racionalidad a ultranza de la modernidad y del movimiento moderno en particular al modo en el cual la lógica y la razón se ponen en un altar y se vuelven el fin y el medio último por el cual se ha de realizar el destino de la humanidad obviamente eso requiere una crítica porque no salió bien no es como bueno no hace falta leer mucho es Auschwitz no salió bien ahora eso eso implica necesariamente la polaridad irse al extremo opuesto no no porque no estamos hablando de de extremos porque los extremos lo plantea la propia lógica interna de la de la modernidad ¿no? si uno quiere plantear una alternidad debería salirse de justamente de esa dialéctica a colación porque en estas discusiones entre la superación de la modernidad como fenómeno cultural o del movimiento moderno en particular con algunos arquitectos y críticos como modernos se dan una serie de discusiones muy interesantes pero que hoy en día no suenan viejas también ¿no? y aparecen hoy en día muchas otras cosas aparece la ultramodernidad aparece el metamodernismo por ejemplo como fenómenos que andan dando vueltas por ahí y me interesaba en particular por cómo se define en su manifiesto ellos dicen el metamodernismo considera que nuestra era se caracteriza por una oscilación entre aspectos tanto del modernismo como del boscormismo vemos este manifiesto como una especie de ingenuidad informada un idealismo pragmático un fanatismo moderado oscilando entre la sinceridad y la ironía la deconstrucción y la construcción la apatía y el afecto intentando alcanzar algún tipo de posición trascendente como si tal cosa estuviera a nuestro alcance la generación metamoderna entiende que podemos ser irónicos y sinceros al mismo tiempo que uno no necesariamente disminuye al otro esta sensibilidad metamoderna se aprecia por ejemplo en las películas de Spike Jonze Miranda July Wes Anderson Leo Skarrax Alejandro González Inaritu en la música de Donna Clover Bill Callahan Janelle Monae Future Islands en programas como Parks and Recreation Breaking Bad Bojan Holtzman en la novela de David Foster Wallace Ceddy Smith Roberto Bolaño en la poesía de James McQueen Wagner Sophie Collins y la casi mística oferta multimedia de New Hype de Melissa Broda en las artes visuales hemos visto un cambio de su nuevo compromiso con la materialidad el afecto y lo sublime en el trabajo de artistas como La Fúria y la Son Morenchina Liari y Guido Van der Verbe o movimientos como el Cibirtui o el Afrofuturí la propuesta de esto que sería lo actual lo contemporáneo bueno lo contemporáneo también es viejo lo coetáneo lo presente ¿no le suena un poco rara? es una propuesta de como me quedo con todo es la propuesta de en el patio de los objetos en el mercado de las ideas me quedo con todas y uso un poquito y un poco de acá un poco de allá voy mezclando hago ciertas hibridaciones pero no tengo ninguna convicción en particular hago un uso híbrido y ecléctico de todas estas cosas que están a mi disposición una idea quizás un poco justamente de tardo capitalista de lo que son las ideas y yo en ese sentido quería terminar haciendo algunas preguntas por un lado son preguntas que apuntan a la teoría a poder pensar teóricamente por un lado la primera pregunta es si somos reproductores mañeristas de los cánones metamodernos si hoy en día el rol que nos toca a los arquitectos es ese que es ser reproductores mañeristas estilísticos de estos cánones metamodernos por otro lado que relación establecemos con las megametrópolis genéricas globales o sea el fenómeno de las megametrópolis genéricas globales está ahí crece no tiene aparentemente no es un proceso que está finalizando ni que está decayendo cuál es la relación que establecemos nosotros desde la arquitectura con eso cómo respondemos al fin de los metarrelatos y a la fragmentación cultural o sea esta crisis de de la modernidad como fenómeno cultural hegemónico y por lo tanto de sus relatos la idea de revolución por ejemplo etcétera la idea de historia incluso cómo respondemos a eso desde la práctica arquitectónica porque la práctica arquitectónica se sostiene de alguna manera en esos metarrelatos la propia concepción del proyecto la propia idea del proyecto es una idea que se sostiene argumentativamente y lógicamente en el fenómeno cultural de la modernidad deviene lógicamente el fenómeno cultural de la modernidad la siguiente pregunta es cómo podemos enfrentar los nuevos regímenes de realidad y virtualidad cómo desde la arquitectura vamos a lidiar con eso con un mundo en el cual los regímenes que establecen las relaciones entre realidad y virtualidad están cambiando están cambiando constantemente y establecen una serie de umbrales y de estados intermedios que no conocíamos hasta ahora que son nuevos y de los cuales la arquitectura debería dar cuenta de alguna forma la siguiente pregunta es si somos los estilistas de las máquinas de consumo capitalista si el rol que nos toca hoy en día en el mundo es decorar embellecer a las máquinas de consumo capitalistas entendiendo que de alguna manera los edificios forman parte de eso y las ciudades forman parte de eso quiero decir el rol que está teniendo la arquitectura hoy en día en relación a por ejemplo la especulación global de capitales y ya cerrando quería preguntarme si somos la orquesta que sigue tocando mientras se hunde el Titanic ¿qué hacemos desde la arquitectura? en un mundo en el cual en las predicciones más optimistas estamos hablando de una crisis de calentamiento global y de superpoblación y de escasez y una serie de cuestiones que tienen que ver con nuestras formas de producción y de consumo donde la arquitectura tiene un rol muy importante porque en relación a los niveles de extraccionismo que existen hoy en día en el planeta la arquitectura toma un porcentaje muy grande de esa locura que tiene que ver con la extracción masiva de materiales que justamente tiene que ver con la construcción y pareciera raro que no nos planteemos por lo menos bueno ¿qué pasa? vamos a seguir construyendo locamente esas serían como quizás incluso las hipótesis más optimistas las menos optimistas dicen que es inevitable una extinción masiva que la humanidad se dirige hacia una extinción masiva la humanidad y el resto de las especies y que si va a haber una extinción masiva lo que va a pasar es que en el mejor de los casos va a quedar algo de la humanidad pero muy poco mucho menos de lo que existe bien día también eso debería ser una pregunta que nos podemos hacer desde este rol si quieren más especulativo y más ficcional que puede tener el proyecto que finalmente no pretende resolver un problema porque no es eso lo que estoy planteando sino que estoy planteando que podamos pensar proyectualmente y teóricamente sobre circunstancias sobre las que no podemos hacernos los desprevenidos o los despistados porque están ahí yo quería plantear un como breve cierre como si quieren un pequeño colofón porque no me parece ya en el pase de tiempo ¿no? sí gracias que me parece que quizás una de las claves ahí está en volver a Vitruvio aunque parezca paradójico en Vitruvio ya está la idea de la arquitectura como invención ya aparece la idea del inventio que después va a explotar Alberti obviamente en derrea edificatoria ya esta idea aparece la idea del inventio la idea de la invención es una idea muy potente es una idea que podemos asociar al proyecto pero sabiendo que el proyecto es un dispositivo de la modernidad y la inventio no la inventio es otra cosa quizás esta posibilidad de especular de conjeturar de pensar ficcionalmente tiene más que ver con la inventio tiene más que ver con la invención que con el proyecto en el sentido tradicional clásico asociado a la modernidad y al iluminismo muchas gracias cuando recibí la invitación a esta mesa nos hicieron una serie de propuestas específicas para cada uno de nosotros la que a mi me tocó fue la de charlar sobre mi teoría desde los proyectos canónicos de la historia eso era lo que me había propuesto que me interesó un montón sin detenerme acá a pensar qué es el canon quién lo determina etcétera no porque no sean cuestiones pertinentes para la mesa sino por una cuestión de tiempo ahí mejor no porque no sean pertinentes decía la pregunta acerca de qué sería un proyecto canónico sino por una cuestión de tiempo voy a asumir que todos estamos de acuerdo en que Brasilia es un proyecto canónico para la historia de la arquitectura y del urbanismo elegí Brasilia por una serie de cuestiones primero porque es una teórica que doy en historia 3 perdón y la doy siempre más que nada como contando unos ciertos hechos y mostrando algunos edificios y el ejercicio de pensar la teoría me parecía que era bastante interesante además porque a los estudiantes los convoco un montón en general cuando arrancamos el cuatrimestre y les preguntamos qué tienen ganas de mirar Brasilia aparece siempre y asociada a la idea del fracaso como quieren saber por qué fracasó Brasilia además de conocer la arquitectura de Nimeiro y además por último me interesaba porque la visité como vos hace poquito y la flasheé me esperaba una ciudad horrible y fue una gran experiencia Brasilia lo cuento así muy rápido para ubicarnos en el tiempo fue una propuesta del presidente Juscelino Kubitschek en el 54 fue una de las propuestas de campaña con las que ganó cuando asumió en el 55 la presidencia lanzó directamente el concurso empezó la construcción la ganó Costa y en el 60 1960 ya estaba inaugurada la ciudad yo lo que voy a presentar a partir de a partir de la ciudad son una serie de teorías que recorrieron el siglo XX cuyas premisas y valores fueron construyendo teóricamente o textualmente a la ciudad la propuesta es como rascar un poquito en la superficie del proyecto de Brasilia para encontrar estas teorías que la recorren que en general son preocupaciones teóricas historiográficas y críticas que a mí me convocan también especialmente desde otras cuestiones que yo estudio que tienen que ver sobre todo la investigación doctoral con el anarquismo y las propuestas utópicas acá para que vean un poco cuál era el contexto de construcción de la ciudad que está ubicada en el Planalto Central quizás ahí se ve mejor que era una especie de desierto árido ahí se fue a posar de alguna manera la ciudad y dividí las propuestas en cuatro iluminada eterna encurecida tranquila arranco por iluminada ya Rodrigo hizo un poco una introducción acerca de qué sería esto de lo iluminado de alguna manera porque Brasilia está como completamente y desde su génesis asociada al heroísmo a una modernidad heroica por su carácter de epopeya de estar construida donde fue construida y el rol que ocupó en la historia de la arquitectura y el urbanismo en ese sentido es como la ciudad estrella de la modernidad una modernidad particular que puede ser pensada como iluminada en el sentido de hija del iluminismo asociada a valores positivos entendida como un humanismo que busca el progreso del hombre que pone al hombre en el centro que cree que el hombre y la sociedad en su conjunto van a ser un lugar mejor y esta modernidad sería la búsqueda de ese lugar mejor voy a avanzar sobre esto que Rodrigo ya habló un poquito pero sí voy a mencionar algunos de los valores que se asocian teóricamente con esta modernidad iluminada y que compartimos también en el ámbito de la arquitectura principalmente es la noción del progreso y una mirada antropocéntrica de este progreso y los valores identificados con la racionalidad el cambio la velocidad la universalidad entre otros que Eisenman asociaba con lo clásico yo tomo otro autor que me gusta mucho acá hay algunas imágenes todas las imágenes que aparecen o casi todas si no todas son de René Burri del mismo fotógrafo que estuvo en Brasilia en el año 56 en el año 60 cuando se inauguró y estuvo también en el 77 varios años después y son todas preciosas perdón vuelvo atrás el teórico del que yo me tomo para pensar las cuestiones de la modernidad es Marshall Berman quien habla de una larga modernidad como se remonta hasta el iluminismo pero la continúa hasta nuestros días como en lo que pone el énfasis es en los cambios en que hay ciertos momentos en que prevalecen ciertos valores por sobre otros pero que sin embargo somos esencialmente modernos tenemos nosotros en nuestro enfrentamiento con el mundo más que ver con un hombre más puntos en común que diferencias con un hombre que participó en la revolución francesa esa es un poco su teoría y sobre eso avanzamos él hace rápidamente hace una diferenciación entre modernidad modernismo y modernización pensando en la modernización como proceso como un gran proceso de modernización que tiene que ver con los adelantos tecnológicos científicos industrialización maquinización etc los modernismos con una serie de ideas valores y visiones asociados que tienen que ver con lo que ya nombramos la rapidez la transformación el progreso etc y la modernidad como esa experiencia tanto de los procesos de modernización como de esos valores y visiones y en esta línea hay otras imágenes de René Burri la primera en Brasilia y esas son otras del mismo fotógrafo siempre retratando la arquitectura moderna así con un ojo muy heroico esta arquitectura moderna entonces que se hace cargo sería una arquitectura que se haga cargo de la vorágine de la modernización del proceso de industrialización del proceso de maquinización internacionalización etc etc incorporando los adelantos tecnológicos y todo lo que venimos diciendo sobre qué sería ser moderno en este sentido y que asociada con algunas ideas del movimiento moderno como esa gran cuestión que pensamos como movimiento moderno que tendrá que ver con ciertas tipologías con ciertos valores también muy específicos y sobre todo con algunas ideas que lo recorren que tienen que ver con el progreso entendido en este caso como la búsqueda del bienestar común buscar transformar la sociedad a través de la arquitectura y el urbanismo pensando como los valores asociados a esto son la inclusión el mejoramiento del hábitat la construcción de comunidad y la construcción de una igualación social a partir de la arquitectura James aparece un poco no me voy a detener acá pero dado que también fue como dentro del llamado a la mesa aparecía me pareció pertinente pensarlo a él cuestionando un poco algo de esta unidad del movimiento moderno y mostrando como una bolsa de gatos en la que se podrían dividir las seis tradiciones que dice él y creo que lo que el valor de estos gráficos que propone James son mostrarnos como la unidad solo puede aparecer en el plano de lo teórico solo como a partir de la teoría es que podemos definir algunos marques y límites y permiternos las generalizaciones pero después escarbando un poco empiezan a aparecer otras cuestiones que son muy interesantes voy a pasar rápido yo no tengo el tiempo pero no sé como voy tranquila les muestro así rápidamente algunas cuestiones de arquitectura de esta arquitectura iluminada me voy a mostrar solamente este bloque de una supermanzana que es el bloque 108 que es el que construyó Nimei y el que funcionó como modelo para el resto de los bloques que se construyeron en Brasilia son todos más o menos parecidos hay entre 8 y 10 tiras de vivienda por cada supermanzana que tienen máximos en pisos de altura y con departamentos de más o menos 100 metros cuadrados piensen que estos departamentos estaban todos pensados para el personal jerárquico que trabajaría en la burocracia brasilera hay una serie de premisas que tienen que ver con la distinción entre ciertos espacios áreas públicas y áreas privadas entre la separación de la circulación no solo vehicular porque en la supermanzana no entran los vehículos estos son en los alrededores todo está rodeado de calles que son las calles de circulación media y por dentro ya es todo peatonal por otro lado hay como una separación de áreas de comercio y áreas de residencial mismo al interior de la supermanzana todo el perímetro alrededor son áreas comerciales hay una separación de la circulación al interior de cada tira de residencias y también hay una búsqueda de la identidad que esto quizás es interesante que era en la propuesta de Niemeyer y de Costa se preveía que hubiese un tipo de vegetación diferente para cada supermanzana para poder identificarlas entre sí y al mismo tiempo en cada supermanzana que cada fachada tuviera un tratamiento diferenciado para poder identificar cada bloque entre sí y había algunas preocupaciones específicas en relación al acidoleamiento y al tratamiento diferenciado de las fachadas el diseño la preocupación por diseñar unidades mínimas pero al mismo tiempo que le dieran el estatus necesario para sus habitantes y la incorporación de materiales y tecnologías muy específicos y locales sin duda vemos estos edificios y son edificios absolutamente modernos cruzándolo con cualquiera de las teorías que fueron abonando a la construcción de lo que conocemos como la arquitectura moderna por ejemplo la exposición del Goma del estilo internacional que plantea si es una arquitectura como volumen la regularidad en la simetría axial evitar la decoración aplicada etcétera todo esto lo cumple y cumple también las ideas más generales de construir una estructura de hormigón liberar el cero tener elementos estandarizados economía de medios grandes aventamientos etcétera además por ende por cumplir todas estas cosas y también por todo lo que venimos charlando de alguna manera en estas plantas se construye algo que tiene que ver con el progreso la universalidad la internacionalidad la racionalización y la funcionalidad y al mismo tiempo a pesar de las ideas de internacionalidad y racionalización presentes en todo este tipo de arquitectura incluye algunos materiales locales como el cobogó los parasoles también los parasoles los azulejos etcétera y también la vegetación que aparece muy presente y es muy de la arquitectura brasileña también en este mismo sentido de iluminada podemos pensar a los SIAMS como parte de la construcción teórica asociada con la modernidad en un sentido amplio no me voy a detener mucho sobre esto pero pensando en Brasilia y sus propuestas hay algunas a nivel urbanístico ya pienso que por ejemplo una de las premisas de la modernidad como es la universalidad aparece muy presente ya desde el proyecto primero de la imagen primera que veíamos de Brasilia este planito en el cual aparecen todas las ciudades y los destinos llegando a este punto que es Brasilia en el cual lo que se intenta mostrar es como de todas las ciudades hay más o menos la misma cantidad de kilómetros para llegar y el punto que se elige para colocar Brasilia es una abstracción en ese sentido es como una apuesta universal por otro lado otra de las grandes premisas de la modernidad como es la velocidad aparece muy presente en Brasilia acá vemos dos imágenes que están muy asociadas con el movimiento la circulación vehicular del automotor tenemos que pensar que contextualmente en Brasil se está dando todo un proceso de sustitución de importaciones y ya desde los años 30 hay un impulso a la industria automotriz local es en ese entonces que se instalan General Motors Fiat Volkswagen y Ford a construir en Brasil y hay un interés explícito dentro de la construcción de Brasilia de que el automóvil tenga un lugar importante y forme parte del imaginario de lo que es una capital del progreso del país del progreso como es Brasilia la movilidad otro de los valores de la modernidad también se nos presenta en la importancia que se le da dentro del plan piloto al aeropuerto por ejemplo y la rapidez aparece también sobre todo en los tiempos de construcción ya lo decíamos durante más o menos cuatro años en construirse la ciudad entera después hay otra serie de teorías asociadas a esto no me voy a tener que están construidas en diferentes centros de poder esta es la exposición que se hizo en el MoMA sobre Brasil la exposición que se hizo en el MoMA sobre Brasil en el que define la arquitectura brasileña como un protomodernismo por sus cualidades de austeridad su relación con el sitio y el uso de los materiales y las técnicas locales hay otro tipo de teorías que podríamos agregar más desde una mirada más del presente que tiene que ver con la descolonialidad con repensar ciertas traducciones a propensiones relecturas de relaciones entre centro y periferia o pensar también en la construcción de la arquitectura latinoamericana y ya un paso más de Latinoamérica como concepto es algo que se fue como haciendo en las décadas posteriores algunas de estas cuestiones las va a analizar Liernur en un artículo que fue muy importante en la revista Block que analiza sobre todo como las políticas de buen vecino de Estados Unidos y como eso se traslada a la construcción de arquitectura brasileña y toda una serie de producciones norteamericanas que influyen en la producción brasileña analiza la introducción de Disney y de muestras de arte etcétera de elementos prefabricados vistos del aire fotografiados por Burri que construían que constituían las fachadas de algunos de los edificios cerrando entonces este bloque de iluminadas sin duda Brasilia aparecería como dentro de esta construcción como un exponente de las luces de la razón a través de su articulación con los grandes productores teóricos la arquitectura moderna el movimiento moderno el estilo internacional el MoMA los SIAM los puntos de la producir y ciertas cuestiones de la estandarización que se fueron plasmando en el Modulor las GAUCAS las normas DIN NOIFER etcétera 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 por otro lado Brasilia se nos presenta como ETERNA en principio ¿por qué ETERNA? porque ya creo que la idea misma de construir una ciudad desde cero habla de una voluntad de perpetuación y mirando un poco el plano vemos que es una es una apuesta teórica es una apuesta especialmente teórica y en ese sentido es ETERNA como está en el plano de las ideas se mueve en el plano de las ideas ahí se materializan se plasman una serie de premisas teóricas derivadas de los SIAM que plantean que el ciclo de las funciones cotidianas habitar casito habitar trabajar descansar será regulado por la urbanística con la más rigurosa economía del tiempo no me voy a detener en estas cuestiones de Sony pero es interesante ver como en Brasilia todo esto se plasma muy específicamente algunas de las ideas que salen de acá y acá muestro muy rápido algunos antecedentes de Corbusier sobre todo me interesaba mostrar este porque la imagen es muy linda no se ve también pero y además es muy parecida a la propuesta de la supercuadra si bien es un tira por ahí anda y volviendo al plano y pensando nuevamente en por qué podría ser eterna además de por qué es una propuesta como teórica sobre todo teórica también no sé si saben pero el plan piloto fue declarado patrimonio de la humanidad en ese sentido también un afán global de preservación de esta de esta modalidad y ya nació como un monumento a la modalidad occidental lo interesante es que es el momento más alto de la compresión de la modalidad y simultáneamente a nivel teórico es el inicio de su decadencia además es una arquitectura eterna por su carácter monumental en cuanto a sus dimensiones y su disposición en el espacio y también porque estos monumentos están pensados por un lado para ser preservados y por otro lado para contar una historia para ser testigo de su época acá hay otro teórico que es interesante para pensar estas cuestiones que es un historiador Jacques Legoff que no habla específicamente de arquitectura en ninguno de sus trabajos pero sí reflexiona mucho sobre el estatus del monumento y el documento en su libro El orden de la memoria y hace algunas consideraciones sobre el carácter de los monumentos y la voluntad de eternización y se pregunta acerca de cuál es el rol del historiador en relación a esos monumentos y en relación a los documentos históricos o a las fuentes de la historia parecería que pasan los años y hoy hacer historia tiene poco o nada que ver con analizar monumentos y todo que ver con buscar nuevos documentos como buscar documentos cada vez más pequeños y más específicos y más ocultos parte buenas noches se escucha primero agradecer la presentación quiero dejar pasar esos 30 segundos al centro de la investigación proyectual a Santiago a Melisa por la invitación y por la oportunidad de estar acá hablando con ustedes ¿cómo te pensás? porque es difícil vamos a preparar algo y ahora no sé si quiero decir lo que preparé bueno primero contarles un poco que bueno yo vengo del ámbito del proyecto así que para mí la teoría es proyecto en principio que es una definición definitoria puedo cambiarla entonces un poco cuando pensaba de qué íbamos a charlar hoy o de qué tenía ganas de charlar Santiago en las sugerencias me había propuesto que contara un poco un proyecto de teoría de arquitectura en la materia de FADU cuando realizamos proyectos o proyectos teóricos o teorías proyectuales se me ocurrió que tal vez el proyecto era teoría y no teoría del proyecto que teoría o la teoría se podría pensar también como un proyecto en términos teóricos y en términos proyectuales por otro lado también la propuesta de la invitación se deslizaba entre líneas o no tanto viejas discusiones acerca de la teoría y práctica de la teoría o la práctica de la teoría y la práctica con una sola cosa de que la teoría más la práctica es el proyecto o de que no se trata tanto de una teoría del proyecto sino de una teoría de la arquitectura que se actualice en el proyecto y bueno un poco en ese sentido me pareció interesante pensar las cosas con menos con menos bordes ¿no? con menos no tan clasificadas como entes discretos separados sino pensar la arquitectura como un problema de integración entre teoría práctica proyecto técnica metodología y bueno y todas las que se les ocurra y que no hay proyecto sin teoría por lo menos no hay proyecto de arquitectura y no hay teoría sin proyecto y sin las otras cosas que mencionen sin metodología sin técnica es muy difícil como me parece pensar la arquitectura si le faltan esos ingredientes creo que la arquitectura es una disciplina compleja muy compleja donde intervienen un montón de factores y me parece que pensarla de forma como integral por lo menos a nosotros nos ayuda un montón bueno como teníamos unos minutos me armé un texto para hoy para poder ser más preciso sobre todo porque voy a citar muchos autores que no son arquitectos o que no vienen de la teoría de la arquitectura entonces me es un poco más complejo explicar algunas cosas o ser muy precisos en lo que digo muchas de las ideas que ahora voy a tratar de leer tal vez comentar bueno ya está un poco en la primera diapositiva proyecto teoría pasado urbano del futuro reciente es un juego de palabras con el libro de Vanham de las estructuras tiene que ver un poco con eso nosotros en el colectivo de investigación de cuál soy parte y de cuál es parte la materia de la arquitectura y todas las demás materias también es parte de eso está todo bastante mezclado una de las cosas o de las cosas que hacemos es trabajar con infraestructuras urbanas trabajar con infraestructuras urbanas pensando la ciudad desde las infraestructuras y tratando de recuperar un espacio perdido por la arquitectura en manos de burócratas ingenieros etcétera 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 ¿no? es un lugar de poder muy interesante que el arquitecto ha dejado allá por fines de los 60 ¿no? con el comienzo del capitalismo más crudo me parece que es un lugar para recuperar un poco en ese contexto voy a voy a a leer algunas cosas de algunos autores como Niklas Luhmann o como que es sociólogo que fue un sociólogo o o Parson también que fue un sociólogo o Gregory Bateson que fue un biólogo y cibernetista o Harry Larson que fue un filósofo no me quiero olvidar o Maturana biólogo chileno o Wiener Adam Wiener que fue también el cibernetista si se quiere el padre de la cibernética todos todos los tipos que acabo de nombrar estos personajes trabajaron con la idea de sistema de alguna manera más o menos más directamente o menos directamente más escondidos en alguna especificidad disciplinar pero todos trabajaron de alguna manera con la idea de sistema y Niklas Luhmann que es un personaje que me parece central va a tratar de desarrollar desde la sociología un libro que es que se llama algo así como la teoría general de los sistemas y va a escribir sobre todos estos otros personajes y va a tratar de construir una teoría específica de sistemas para la sociología agarrándose un poco de cada uno de estos teóricos o pensadores que vienen desde otros lugares y un poco asociado con eso una de las cosas que me interesa pensar o que estamos tratando de pensar es tratar de entender la arquitectura desde la idea de sistema y ahí y revisando uno revisando un poco ese problema ese problema de sistema en arquitectura y de quienes fueron los arquitectos que trabajaron con la idea de sistema encuentro muchas fisuras y muchos vacíos y no encuentro demasiadas teorías específicas de la disciplina si hay un montón de autores de arquitectos y de libros que trabajan o que pensaron acerca de la idea de sistema o proyectos que desarrollaron o se desarrollaron de forma sistemática desde sus elementos y componentes y las formas en que están constituidos pero no hay una teoría general de los sistemas de la arquitectura desarrollada en los mismos términos que si los hay en otras disciplinas entonces me parece que una de las formas me parece o alguna que es que es que es limpio es y Gracias.